Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso se lo ganan a la máquina? Y es que el Cruz Azul tendría competencia por el fichaje de Thiago Volpi. Según el reporte del periodista Paco Arredondo de TUDN, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca hará una evaluación del torneo registrado en el Apertura 2023 de la Liga MX, misma en donde estarán revisando la situación del meta brasileño, quien está siendo seguido de cerca por Cruz Azul y Club América. Uno de los temas centrales es Thiago Volpi, el portero brasileño quien ha sonado en las últimas semanas como una opción para equipos de otra envergadura, entre ellos Cruz Azul y América, dijo Arredondo. Thiago ha descartado que exista algún acercamiento para estar entre las opciones del equipo de Cruz Azul, pero hay otro mercado que podría abrirse para Thiago Volpi, también en la capital del país, dejando abierta la posibilidad de que el América juge por su contratación. En Cruz Azul, Volpi llegaría con la titularidad casi asegurada, compitiendo directamente con Andrés Gudiño, quien no mostró la seguridad esperada bajo los tres palos celestes. Con el América, Thiago encontraría mayor competencia por la titularidad con Luis Ángel Malagón, portero que fue firmado como suplente, pero que rápidamente se ganó el puesto en el once inicial, superando a Óscar Jiménez, quien todavía no resuelve si renueva o no su contrato con los cremas. Una tercera opción en la Ciudad de México son los Pumas de la UNAM, equipo donde Thiago Volpi competiría con Julio González, arquero que se convirtió en figura en esta apertura 2023, por lo que difícilmente se haya sentado a la llegada del portero brasileño. Por otro lado, en Toluca, refuerzos de Ignacio Ambriz peligran. Dentro de los templos rojos del Toluca, los refuerzos de Ignacio Ambriz peligran para el torneo clausura 2024, y es que luego del fracaso que significó el presente semestre, se espera que haya una revolución dentro de la entidad escarlata, mientras que esperan por la llegada de un nuevo entrenador, más allá del internato de Carlos María Morales. De acuerdo con información de Juan Carlos Cartagena de TUDN, hay jugadores que se encuentran en la incertidumbre, esto debido a que la situación pasa por momentos bastante complicados, y la realidad es que nadie tiene seguro su puesto dentro de la plantilla. Se prevén demasiados cambios ante el fracaso que significó el mal torneo que tuvieron todos los protagonistas, sobre todo después de la destitución de Ignacio Nacho Ambriz en la dirección técnica. Parece que el plantel también sufriría afectaciones importantes. Sin duda alguna, la eliminación temprana del torneo Apertura 2023 traerá consecuencias importantes a toda la plantilla de futbolistas, pero sobre todo aquellos refuerzos que llegaron de la mano de Nacho. Nombre es que pidió el entrenador mexicano para que pudieran hacerse al estilo de juego de Nacho, pero que sin embargo, ya sin Ambriz a la cabeza del proyecto pueden tener sólida, más allá del tiempo que tengan dentro de la institución. Aunque cabe señalar que todo dependerá del nuevo entrenador que llegue a la entidad choricera, pero es un hecho que existirán cambios dentro de la plantilla. Por un lado se espera una probable venta de jugadores como Maximiliano Araujo, que tiene mercado dentro de Europa, donde ha sonado para clubes como Real Betis, Balompié en España y Napoli en Italia. De igual forma, Marcel Ruiz y Juan Pablo Domínguez pueden ser material para hacer truque o sacar ganancias en sus ventas. Sin embargo, nombres como los de Jean Meneses parecen sentenciados a marcharse del equipo rojo. El chileno lleva varios semestres a la baja en su juego, y esto lo podría sentenciar para un adiós. Otros que estarían en la cuerda floja son el colombiano Andrés Mosquera, Fernando Navarro y Jesús Canelo Angulo. Todos llegaron procedentes del Club León y ninguno ha logrado ser determinante como se esperaba. Nombres como los de Robert Morales, Mauricio Isais o Pedro Raúl, que llegaron como refuerzos en el último mercado, también han sido severamente cuestionados, aunque no parece que serán removidos en este mercado de invierno, sobre todo por el costo y contrato que dieron a estos futbolistas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.